Buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase? Buenas noches, ya listo, ¿Verdad? Ya listos, iniciamos este día, la tercera semana, buenas noches Saúl, la tercera semana ya de clase, ¿Verdad? Tercera sección, y pues, qué bueno, ¿Verdad? Porque vamos avanzando ya con este curso de Excel intermedio, por ahí les acabo de enviar al grupo de WhatsApp una hoja de cálculo, ¿Verdad? Un ejercicio llamado validación para que ustedes lo puedan descargar y podamos trabajar también en él, ya que este tema de validación de datos, pues cualquiera puede decir, ¿Verdad? No, si eso, bien fácil, solo es para restringir los datos que se introducen a las celdas, sí, pero hay diferentes formas de aplicar la validación, ¿Verdad? En su forma más simple, es así, restringir los datos que se introducen, pero si nosotros vamos un poquito más a nivel intermedio y quizás a nivel avanzadito, ¿Verdad? En la validación nosotros podemos establecer fórmulas para condicionar mucho más los datos que se introducen dentro de las celdas, y también podemos crear un ejercicio mucho más completo, ¿Verdad? Ya sea personalizando el contenido de las celdas junto con la validación de datos, entonces todo eso lo vamos a trabajar este día en esta hora de clases, ya se conectaron más, ¿Verdad? Aquí este es el, vamos a ver, voy a minimizar aquí, este es el libro que les acabo de compartir, la hoja se llama ejemplo, ¿Verdad? Y aquí dice validaciones, notas correspondiente al mes de junio, pues aquí le podemos poner 2022, ¿Verdad? Porque en el 23 todavía no hemos llegado a junio, y aquí tenemos esta tabla, ¿Verdad? Donde tiene para establecer los códigos, tenemos nombre, apellido, módulos, aquí ya lleva una validación, miren, una lista con validación, para que podamos elegir, ¿Verdad? El módulo que vamos a evaluar a estos participantes, y por acá tenemos que establecer la nota 1, nota 2, aquí vamos a sacar un promedio, aquí vamos a sacar el estado si es aprobado o reprobado según la nota promedio, aquí vamos a establecer, ¿Verdad? Vamos a establecer la condición para que estos participantes queden aprobados o reprobados, aquí vamos a establecer también validación de datos para fecha, aquí vamos a establecer validación de datos en base a la longitud del texto que queremos introducir, y por aquí tenemos algunos criterios, entonces vamos a trabajar esto, también tengo, tengo por acá la plantilla, ¿Verdad? Que está en la plataforma, veamos, sí, esta es la plantilla de la plataforma, solo que trae validación 1, validación 2, y validación 3. Yo acabo de agregar, de crear estas otras dos hojas de cálculo, esto es bien fácil, la validación con fórmula, para mostrarles, quiero ver, en la validación de datos 3, desde acá vamos a venir a practicar, lo que es la validación de datos utilizando fórmulas, aquí vamos a utilizar una fórmula, que de hecho yo creo que ya está, quiero ver, ya tiene este ejercicio, que es el que ustedes deben de descargar de la plataforma para trabajar este día, ya tiene una validación de datos que hace que no se repitan los números, en este caso pues los códigos que están establecidos en la columna C, mire, eso es lo que tiene, por eso cuando yo le quiero borrar aquí el código, y quiero poner por ejemplo 005, me da este mensaje de error, verdad, que no cumplo con la validación que tiene esa celda, entonces vamos a aprender a establecer esto, verdad, la validación de datos con fórmula para evitar que se repitan los datos en determinadas celdas. Entonces, esta otra validación con fórmula izquierda, lo que vamos a hacer, miren, este no lo lleva a la plantilla de la plataforma, ustedes pueden ahorita aprovechar, verdad, abrir una nueva hoja y colocar esos datos, tómenle por ahí una foto, verdad, para que en lo que está el video o iniciamos, este usted lo pueda agregar para que también lo pueda practicar, ya que esa es la mejor manera en cómo vamos a ir aprendiendo. En este, lo que vamos a hacer, este lo que tiene, creo que ya lo tiene, es una con fórmula izquierda, esta fórmula izquierda, lo que hace es establecer que dentro de esta celda, verdad, de la columna B, únicamente se puedan establecer, o únicamente se pueda iniciar, miren, dentro de esas celdas, con lo que es el código FRO, FRO y un guión, eso es lo que tiene esta validación de datos, y ni siquiera puede ser en minúsculas, miren, porque lleva validación con fórmula, es la fórmula izquierda y la fórmula igual, entonces estas dos fórmulas anidadas, lo que hacen junto con la, en la, en la validación de datos, establecer que dentro de estas celdas, yo únicamente puedo iniciar colocando un texto, verdad, que inicie con la palabra FRO, haciendo referencia a ese código de las frutas, que es lo que tengo en la columna C de productos, y el guión, de ahí para acá yo puedo poner lo que sea, y él me va a dejar, verdad, pero los primeros cuatro, sí, cuatro caracteres de estas celdas tienen que ser FRO, guión, FRO, guión, eso es lo que tiene esta validación de datos, y la siguiente, que lo que he hecho es copiar esto mismo, y pasarlo a la siguiente hoja, aquí lo que he hecho es establecer una validación, para que dentro de estas celdas únicamente podamos iniciar con lo que son letras mayúsculas, miren, aquí podemos iniciar con lo que sea, escribir lo que sea, verdad, pero siempre y cuando eso sea mayúscula, como lo he hecho, también utilizando la función izquierda, ¿por qué? Porque comenzamos a escribir a la izquierda, ¿verdad? Entonces esta función de izquierda, anidada con otras funciones, nos permite establecer este tipo de validación. Entonces tenemos bastante que trabajar en esta clase, ¿verdad? Como les digo, aquí pues vamos a comenzar con lo fácil, y después nos vamos a ir un poquito más avanzando, ¿verdad? A establecer ya las validaciones con lo que son las fórmulas. Vamos a ver entonces por acá que tenemos en la, que tenemos por acá en la plataforma, ¿verdad? Iniciamos la tercera semana, el tema en general de esta tercera sección, es la administración y la seguridad en los datos. Dice que el objetivo es lograr que los estudiantes utilicen la validación de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. Dice que usa la validación de datos para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda. Uno de los usos más comunes de la validación de datos es crear una lista desplegable. Nosotros ya venimos practicando las listas desplegables, ¿verdad? Esta herramienta es la validación de datos y tenemos para colocar un mensaje de entrada y un mensaje de error. El mensaje de entrada, pues es principalmente para indicarle, ¿verdad? A los usuarios qué tipo de datos van a colocar dentro de esas celdas. Ya que son celdas que no permiten cualquier tipo de datos, entonces se recomienda establecer un mensaje de entrada, como por ejemplo, fechas únicamente, ¿verdad? En qué formato las va a ingresar, número de teléfono, va a colocar el guión o sin guión, cuando se introduce el número de DUI o de NID, ¿verdad? Este, también ahí se ponen mensajes de entrada donde dice, ¿verdad? Escriba su número de DUI sin guión o escriba su número de DUI con guión. Entonces, esos son mensajes de entrada que les ayudan a los usuarios a entender el formato en el que deben de introducir los datos. Dice que en la pestaña de configuración, o sea, en esta primera pestaña, ¿verdad? Ahí vamos a elegir una de las diferentes tipos de validación. ¿Cuáles son algunos de ellos? Los números enteros, se restringe de la celda para aceptar solo números enteros. Tenemos la opción de los decimales, la opción de lista, que es donde creamos las listas, la opción de restricción de fechas, ¿verdad? Para establecer únicamente fechas que cumplen con un determinado, a partir, ¿verdad? De una determinada fecha, horas, que también se restringen para aceptar los valores de horas, la longitud del texto la vamos a utilizar también, ¿verdad? Eso nos ayuda a limitar que las personas introduzcan mayor texto dentro de las celdas, como por ejemplo, si no queremos que coloquen el guión, ¿verdad? Solo queremos que coloquen el número de teléfono sin guiones. Entonces, ahí el guión ya utiliza un espacio. Entonces, ahí podemos también utilizar lo que es la opción de la longitud del texto. Y en personalizado, es a donde se crean las fórmulas, ¿verdad? Dice que en datos seleccione una condición, defina el resto de valores obligatorios, de permitir datos y su elección. En la pestaña mensaje de entradas, personalice el mensaje que verán los usuarios al escribir los datos. Seleccione la casilla mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda para ayudarles en qué formato o qué tipo de datos van a introducir. Y en alerta de error, ¿verdad? Ahí tenemos que elegir un mensaje de error que se encuentra en la tercera pestaña. En esta... Vamos a ver. Aquí está. Vamos a irnos a la pestaña de una vez, validación, que se encuentra en la pestaña datos. El mensaje de error, ¿verdad? Hay tres tipos de mensaje de error. Fíjense, el alto es el único que nos va a impedir que datos que no coinciden con esa condición queden introducidos dentro de las celdas. Pero también hay mensaje de advertencia, ¿verdad? Y este mensaje solo le dice a los usuarios de que ese dato que se ha introducido no coincide con esa condición que se tiene, con esa validación, ¿verdad? Pero lo deja. Permite que los dejemos ya establecidos. Y también está el mensaje de información. Entonces, dependiendo la seriedad de los datos que se van a introducir, ¿verdad? En determinados formularios, porque esto se utiliza más que todo para los llenados así como de formularios, de tabla de datos, ¿verdad? En donde se comparten con otras personas y ellos lo llenan con X datos. Así es el mensaje de error. ¿Una flor de dónde, pues, Diego? Andrés, no entiendo. Vamos a ver. Por aquí voy a silenciar a alguien que se le ha activado el micrófono sin querer, creo. Entonces, así es el tipo de mensaje que vamos a establecer para que los usuarios puedan o no dejar los datos establecidos. Entonces, vamos a comenzar, ¿verdad? Con la pestaña de validación. En esta... A ver, por acá lo voy a colocar. En esta plantilla que ustedes descargan, aquí tenemos ya las primeras hojas. De hecho, aquí está ya una lista, ¿verdad? Yo no me voy a enfocar mucho en esto de las listas porque nosotros los hemos estado practicando. Pero aquí tenemos ya algunas características. Entonces, vamos... Dice, digite un número entero positivo, ¿verdad? Aquí cualquier número que establezcamos, ¿verdad? Es positivo. Lo único que no nos va a agarrar es un número, pues, que no sea positivo. Digite un año entre el 2000 y el 2021. Quiere decir que si digitamos el 1999, pues, entonces, ahí nos va a dar ese mensaje de error porque no coincide, ¿verdad? Pero si digitamos, por ejemplo, el 20... El año 2020, pues, entonces, ahí sí nos va a dejar porque ya está establecido y aquí que está la lista. Para quitar, ¿verdad? Aquí está, miren, la fecha inicial, el de 1900... Quiero borrar todo esto. Vamos a ver. 2010. Ahora sí, vamos a ir a establecer esta fecha. La fecha la vamos a cambiar porque es, digite un año entre... Vamos a ver, el 2020 está muy amplio y el 2022. Y ahora vamos a ir a establecer ese criterio, ¿verdad? En configuración, cualquier valor, vamos a establecer la fecha. La fecha inicial va a ser el primero de enero del año 2020. A ver, aquí me faltó la pleca. Y la fecha final va a ser el 31 de diciembre del año 2022. Ahora sí, ¿verdad? Es un poco más específico el rango. Vamos a ver. Leo, Tadeo. Sí, lo único que he hecho es borrar la fecha para que vengamos a establecer aquí. Vamos a ver. Solo la seleccioné y vine a borrar lo que son los datos. Acá entramos a la validación de datos y aquí le da borrar los datos para que se vaya todo. Lo único, ah, sí, hoy se me fue también la lista de validación. Se me fue la lista, ¿verdad? Entonces, para cerrar un poco más estos criterios que estaban acá, quiero establecer, ¿verdad?, que la fecha sea del 2020 al 2022. Entonces, me coloco dentro de esta celda donde va la fecha y acá en configuración voy a establecer una fecha. Entonces, puedo establecer también acá, miren, seleccionar mayor, menor o igual que. En este caso, como voy a establecerla entre dos fechas, voy a elegir entre, ¿verdad? Entonces, les dije que la fecha que quiero establecer, como hay dos años allá, ahí de condición va a ser el primero de enero del 2020, la fecha inicial y la fecha final, pues, que es donde termina el año 2022, ¿verdad? 31 del 12 del 2022. Ahora, un mensaje de entrada, ¿verdad?, es el que establecemos. En este caso no lo voy a colocar porque acá dice ya, mire, digite un año entre el 2020 y el 2022. Los mensajes de entrada los vamos a colocar a donde no tengamos esta indicación. Entonces, le hacemos clic en aceptar y ahora vengo a establecer, a introducir una fecha, ¿verdad?, el 15 de mayo del 2019. Y ahí me da ese mensaje de error, ¿verdad?, que no coincide con esa condición porque el 2019 no entra en el año que está permitido. 2021, ahí sí, ¿verdad? Entonces, de eso se trata la validación, de establecer qué tipo de datos podemos dejar establecidos dentro de esa celda. Seleccione un día de la semana. Bueno, dijimos que las listas, ¿verdad?, nosotros las podemos crear. Si nosotros tenemos ya los datos establecidos, pues los seleccionamos. Pero si no tenemos datos, entonces venimos y creamos las listas y escribimos los datos acá donde dice origen. Origen, separados por punto y coma únicamente. Si no les coloca el punto y coma o la coma, en ese caso, pues le van a aparecer unido, ¿verdad? No va a aparecer una lista. Esto es cuando no tenemos los datos digitados en una celda. Pero en este caso, que únicamente son los días de la semana, pues entonces nosotros lo digitamos, ¿verdad? Y ahí nos aparece ya de esta manera la lista, mira. Y aquí donde dice digite un número positivo, ¿verdad? Podemos establecer un número entero, mínimo entre, no, ¿verdad? Entonces dejamos cualquier valor. Y eso indica que acá se va a poder escribir cualquier valor y de ninguna manera, pues va a restringir este tipo de número que se va a establecer ahí, ¿verdad? Pasamos entonces a la hoja 2, donde tenemos la validación 2. Aquí si vamos a crear, quiero ver, aquí vamos a elegir los departamentos y aquí tenemos ya para crear la lista. Comenzamos. Lista dice con validación de datos. Seleccionamos todos, ¿verdad? La celda donde vamos a crear el departamento, donde vamos a elegir un departamento. Nos venimos a la validación y establecemos lista. Acá en origen vamos a agregar todos estos, que son los departamentos, en los cuales se puede elegir para llenar acá donde dice departamento. Coloquémosle un mensaje de entrada, ¿verdad? Vamos a escribir, seleccione un departamento de la lista, aceptar. Entonces aquí, ¿verdad? Ya nosotros tenemos los diferentes departamentos que están disponibles para que nosotros los podamos completar. Fecha, dice, aquí esta ya tiene la validación, mire. Fecha válida del 2010. Quitamos esa validación. Acá, abajo dice borrar todos. Le damos a aceptar. Y aquí ya no tenemos ningún valor de fecha, ¿verdad? Entonces, de nuevo, selecciono fecha y venimos. Una fecha inicial igual, ¿verdad? Pongámosla de este año únicamente, ¿verdad? Fecha 1 del 1 del 2023. Fecha final, pongámosle la última fecha, digamos, como el 25. El sábado fue el último día disponible. Digamos, 25 del 3 del 2023. No le colocamos mensaje de entrada. ¿Y cómo va a saber la gente qué fecha va a colocar, ¿verdad? Entonces nos vamos de nuevo. Ya tenemos los datos de la fecha, pero nos vamos a la fecha de entrada. Y le colocamos. Que ingrese, ¿verdad? Una fecha. Disponible. De enero. Al 25 de marzo. Del año en curso. Ahora, cambiemos el mensaje de error. Lo tenemos en alto. Y este ya probamos que no nos deja dejar las fechas establecidas, ¿verdad? Entonces pongamos el mensaje de advertencia. Aceptar. Y aquí está ya. Ingrese una fecha disponible de enero al 25 de marzo del año en curso. Entonces colocamos 10 del 2. Del 2 del 20. Se me fue sin querer aquí el número 2, ¿verdad? A ver, pero la voy a corregir. Del 20, 23. Quería poner. Ahí está. Estamos bien. Entonces ahora decimos, vamos a colocar la fecha de ahora, 27 del 3 del 20, 23. Entonces el mensaje de advertencia, o sea, es este que se muestra y dice que este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Desea continuar y nosotros, ¿verdad? Decimos, sí, esa fecha voy a dejar porque ya no lo alcancé a llenar o hacer el sábado que fue el 20, o el domingo que fue sábado que fue 25. Entonces usted le hace clic en sí y esta validación con ese tipo de mensaje deja que usted la deje, deja, no deja, ¿verdad? Dejar esa fecha que no coincide con esa condición establecida. Entonces por eso le digo los tres mensajes de advertencia que hay, pues debemos de decidir cuál es el que cumple con ese criterio. Aquí hay otros sueldos válidos. Vamos a ver, vamos a quitarlos. Vamos a quitar esos sueldos y vamos a establecer otro tipo de sueldo, ¿verdad? Vamos a ir aquí, números enteros, entre, si elegimos entre, ¿verdad? O si elegimos mayor que, solo nos va a dar un mínimo, ¿verdad? El mínimo, digamos, que podemos escribir es 300, aceptar. No dejamos mensaje de entrada, vamos a ver, colocamos 400, estamos bien. Colocamos 250, no, ¿verdad? Y el mensaje de error aquí está, el alto, por lo tanto no nos va a dejar, dejar establecida esa cantidad, ya que lo mínimo que dijimos que podemos ingresar es 300. Ah, pues era el mínimo, entonces tal vez 301. 301, sí, mira, menos 300, no, ¿verdad? Deben de ser mayores de 300. No sé si hay dudas o preguntas hasta aquí. ¿Estamos bien con esto? ¿Sí? Para que vayamos avanzando. ¿Todo bien hasta ahorita? Creo que sí, ¿verdad? Esto es lo fácil de la validación. Pasamos a lo siguiente. Entonces, vamos a ver. María José dice, todo bien. Muy bien. En la siguiente, comenzamos ya con las fórmulas, a establecer fórmulas adentro de la validación. Por ahí estaba también la validación de horas, pero eso no es igual. Así como coloca una fecha, así establece la validación, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, necesita revisar qué tipo de validación tienen ya una celda, ¿verdad? Entonces la selecciona y se viene a la validación y aquí le va a aparecer. Mire la validación que tiene esta celda y esa es la que ya va en la plantilla. Para establecer que no se puedan colocar datos repetidos. Se recuerda de la función contar que la vimos allá en las funciones condicionales. Entonces acá en la validación de datos, la función contar sí con este rango de celdas y al finalizar agregarle igual uno, me restringe, ¿verdad? Que dentro de esta celda yo no puedo agregar un código repetido. Si usted trabaja con valores únicos, ¿verdad? Entonces le puede utilizar esta condición. Le puede servir esta función que evita que coloquemos dentro de las celdas datos que se repiten. Este igual a uno quiere decir que solo va a haber un dato único dentro de esas celdas. Si le colocamos acá el número dos, voy a cambiar esa condición. Entonces yo puedo tener aquí dos códigos número uno, dos códigos número dos, dos códigos número tres. Pero si yo trato de colocar más de dos, ya no me va a dejar porque el igual a dos indica que únicamente pueden existir dos iguales, ¿verdad? En este caso, esta tendría que ser cero, cero, dos. ¿Qué acaso ya había otro dos? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Ah, era el tres. Era por el orden. Entonces quizás que no dejaba. Vamos a cambiar entonces de nuevo a uno. Vamos a verlo. Voy a borrar. Voy a borrar todo. Y ahora sí pueden haber repetidos y todo. Este era el uno. Este era el dos. ¿Verdad? Y ahí va. Y ahora lo vamos a colocar para que también aprendamos a digitar las fórmulas. Seleccionamos todas las celdas. Nos venimos a la validación. Es la última acá de cualquier valor la que dice personalizada. Y ahí dice fórmula. Ahí la tenemos que escribir. Igual contar punto sí. ¿Verdad? Porque es una función condicional. Aquí abrimos paréntesis. Y establecemos que c, dos puntos, c, punto y coma. Sí. C, dos puntos, c, punto y coma. Vamos a ver. Inicia en la c8. Vamos a ver. A veces da un poquito de error ahí con los rangos que se utilizan. Vamos a ver. C8. Cerramos paréntesis. Igual a uno. Aquí dice contar. Igual contar sí. C, dos puntos, c, punto y coma. C8 igual a uno. Vamos a ver si no me da. Ahí ya está el uno. Quiero ver si al colocar aquí el uno. Ahí está. No me deja. ¿Verdad? De nuevo, únicamente pueden haber un código. También lo podemos hacer en esta. Miren, para que no se repitan los productos. Yo creo que es. Hola. C, dos puntos, c. Es la referencia de las celdas. Que le estoy haciendo en toda la, en toda la columna c. C, dos puntos, c. Y luego c8 porque de ahí inicia. ¿Verdad? De aquí, de acá. De acá inicio, c, dos puntos, c, punto y coma. O sea, que va a poner tres veces la misma referencia de la celda. C, dos puntos, c, punto y coma, c9. ¿Sí? Vamos a hacerla ahora con. Sí, gracias. Sí, yo creo que estas no tienen. Vamos a hacerlo acá con la columna D, miren. Personalizada. No, no tiene. Igual, vamos, miren. Igual, contar, punto sí. Abrimos paréntesis. De, dos puntos, de, punto y coma, de nueve porque es a donde inicia. ¿Verdad? Hoy no agarré la diecisiete. A ver si no nos da problemas. Cerramos paréntesis. Igual a uno. Vamos a ver, aquí ya está camisa. Voy a ver, tratar de colocar aquí de nuevo camisa. Ah, aquí no funcionó. Vamos a ver. Vamos de nuevo a colocarla. Fíjense que a veces da error. Quiero ver. A veces estas funciones dentro de la validación generan error con lo que son el rango de las, de nueve. Ah, de nueve. El rango de las celdas. Vamos a ver, de ocho. Aceptar. Ahora sí. No me deja pasar porque ya encontró el error que hay en dos. ¿Verdad? Vamos a ver, aquí le voy a hacer cancelar. Y, este, al yo tocar, ¿verdad? Activar una de estas dos celdas, él me da el error porque se están repitiendo dos artículos. Pero ahora que se están repitiendo estos dos artículos, voy a aprovechar para mostrarle otra de las opciones de esta herramienta. Miren, que es analizar. Vamos a ver. Voy a seleccionar aquí toda esta tablita de datos. Y esta misma herramienta me permite analizar los datos que no coinciden, ¿verdad? Con esa, con una condición. Miren. Si usted quiere analizar, ¿verdad? Porque no establecemos primero la validación y después, este, a veces ya se tienen los datos introducidos y después se viene a colocar la validación. Entonces, para que nos marque los datos que no cumplen con esa validación, porque si no activamos esa celda, no nos va a mostrar el error. Se la va a mostrar únicamente cuando usted active esas celdas. Entonces, si queremos analizar una tabla de datos que ya tiene datos y posteriormente se establecieron validaciones y usted quiere saber cuáles son las que no cumple, utiliza la misma herramienta en esta opción que dice rodear con un círculo los datos no válidos. O sea, que no cumplen con esa condición, ¿verdad? Y no son círculos que usted va a poder borrar, sino que acá abajo está la otra opción que dice borrar los círculos de la validación. Entonces, ahora sabemos que se está repitiendo estos artículos, ¿verdad? Y si presionamos la tecla Enter, pues entonces ahí nos tendría que generar el error, pero no me lo está dando. Quiero ver. Intento de nuevo colocar camisa. Ahora sí, ¿verdad? Ya no me deja, sino que aquí va el pantalón. Quedamos claros en esta función, en esta condición. Para pasar a la siguiente. De todas maneras, esta función ustedes ya la tenían acá, ¿verdad? Perdón, tal y como les dije, si ustedes quieren analizar una función que ya está establecida en la validación, entonces seleccionan las celdas y se vienen a la validación y usted ahí pues la anota, ¿verdad? Para que vaya teniendo ya su listado de lista de funciones, perdón, que puede establecer en la validación. Bueno, voy a pasar al siguiente que les dije que le tomaran una fotito y en medio escribieran ahí unos datos porque este sí no iba en esa plantilla, ¿verdad? No está ahí. Y en este lo que vamos a practicar es la función. Vamos igual a analizarla. ¿Qué es lo que hace esta función? La función igual, ¿verdad? Se utiliza para analizar que los datos de determinadas celdas son iguales, que cumplen esa condición, que verdadero, si son verdaderos, si son iguales, le va a devolver la condición de verdadero y si no son iguales, le devuelve la condición de falso. La función izquierda se utiliza para extraer un valor de la columna izquierda. Entonces, pero ya en la validación, la anidación de estas dos funciones, lo que hace es establecer que en la celda que al inicio de la columna B, ¿verdad? Únicamente voy a establecer cuatro caracteres. Este número cuatro que usted ve acá es para establecer que voy a colocar cuatro caracteres. Y la función igual va a indicar que únicamente deben de ser esos caracteres en mayúscula. Fru, guión, ¿verdad? Y esto lo coloco entre comillas. Entonces, tal y como se los mostré, dentro de esta celda, ¿verdad? Yo no puedo colocar letras minúsculas porque me va a generar ese error y tampoco puedo omitir ese guión, ¿verdad? Es decir, voy a establecer aquí este código. No, debe de ser completo. Lo voy a borrar. Vamos a ver. Lo voy a borrar y voy a borrar la validación para que lo comencemos a hacer de T0, ¿verdad? Ahora, seleccionamos las celdas. Por ejemplo, podemos establecer otra condición, ¿no? Únicamente tiene que ser Fru, ¿verdad? Yo porque era de frutas, entonces dije, pues, Fru. Pero si no, podemos establecer otro. Iniciamos con la función igual. Abrimos paréntesis para anidar la función izquierda. Y en la función izquierda voy a indicar, ¿verdad? Que la referencia acá va a ser, vamos a ver, izquierda, que la referencia acá es la B, ¿verdad? B4, punto y coma. Coma, ¿cuántos caracteres quiero que lleve ese código que yo voy a establecer? Teníamos cuatro. Coloquémosle ahora tres. Cerramos paréntesis y ahora punto y coma y colocamos entre comillas con lo que queremos que inicie ese código, ¿verdad? Puede ser, le pusimos tres nada más, ¿verdad? Bueno, pongamos con guión y de ahí, pues, que vaya, ¿verdad? El código que queremos establecer. Cerramos comillas y cerramos el paréntesis. Quiero ver si no me he equivocado en algún paréntesis. Vamos a ver. Ahí está, miren. Y después del guión, ¿verdad? Nosotros podemos establecer un código. Probemos ahora con minúscula. Él me lo copió. Por eso me lo dejó. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí, miren. Ahí me está generando ya el error porque los datos que estoy introduciendo no comienzan con co, ¿verdad? Ahí estoy estableciendo otra condición. Siempre me lo, él me lo pasa a mayúscula. Vamos a ver aquí. Código con minúscula. Vamos a ver. Código 13. Ahí, ¿verdad? Nos va a generar ese error porque no coincide, no estamos estableciendo las letras mayúsculas y no cumplimos con los tres caracteres que deben de ser, ¿verdad? Como lo indicamos dentro de la función. Código repetido sí podemos colocar, sí, ¿verdad? Ahí vemos que nos deja establecer códigos iguales. Siempre y cuando lleve CO y el guión. Entonces, para eso se utiliza esta función, ¿verdad? Este sería el 14. Ahora, aquí como no me lo copió, ¿verdad? Y el CO debe de ser mayúscula. Por eso me genera ese error. Estamos claros con esta otra función. ¿Cómo es la función? De nuevo, selecciono las celdas y se las voy a colocar acá para que ustedes la vean. La podemos modificar, ¿verdad? No, es que son frutas las que tenemos ahí. Entonces, que vaya con fru. Miren, fru, guión, ¿verdad? Para que de ahí se partan la numeración. Aceptar. ¿Cuáles son las celdas que tienen datos que no cumplen con esa validación? Las tres que tienen datos no cumplen, ¿verdad? Porque no es eso con lo que debemos de iniciar. Entonces, lo borramos. Y iniciamos fru. No, no es punto guión. Y es. ¿Qué pasó ahora? Cancelar. Vamos a ver. Algún error. Me dio. Aceptar. Personalizada. Uy, ¿qué pasó con la fórmula? La última creo que no tenía fórmula y por eso me dio ese error. Ahí está, mire. Si usted agrega a la selección una celda donde no está la validación, que es la 10 aquí, no se lo va a mostrar. Tiene que seleccionar todas a donde hay un código. Tres. ¿Por qué me está dando un error? Porque acá yo estoy estableciendo cuatro caracteres con el guión. Y acá, donde dice B4, ¿verdad? Que vamos a iniciar acá. Únicamente tengo establecido tres. Entonces, este número tres no tiene nada que ver con la celda, con la fila. Ese número tiene que ver con los caracteres que usted va a establecer para iniciar, ¿verdad? Dentro de esa celda. Entonces, aquí tengo que ampliarlo a cuatro para que me deje colocarlo. Fru. No, ¿verdad? Solo es fru y el guión, mire. Y ahora sí ya no me genera ningún error. A excepción, ¿verdad? Si lo vengo a colocar, pues con minúsculas, ¿verdad? Que estén los cuatro caracteres. Ahí sí me va a dar ese error porque tienen que ser mayúsculas. Estamos bien con este otro ejemplo de validación. Todo bien, los estamos practicando. Me voy a ir al... A ver, aquí tengo otro, pero ese es para establecer en mayúsculas. Pero este es similar a este porque fíjense que en este, si no son mayúsculas, no se las acepta. Entonces, me voy a ir a practicar en la otra hoja que les acabo de compartir. Ya la tienen lista por ahí para que podamos trabajar en los 20 minutos de clase que nos quedan para ir a establecer la validación. Ya que aquí tenemos, pues, otro ejercicio donde nos podemos entretener aquí practicando la validación. Voy a comenzar con los códigos. ¿Para qué se utiliza este signo dentro de Excel? ¿Quién me dice por ahí? ¿Para qué utilizamos ese signo en Excel? ¿Para las comillas, creo, pedidos? ¿Las tildes? No. No, era para... ¿Alguien más? Sí, Arnoldo, ¿verdad? Sí. Sí, Arnoldo, ese signo se utiliza en Excel para concatenar, o sea, unir, ¿verdad? Unir los valores de una celda con otro. Y eso es lo que vamos a hacer con los códigos. Miren, vamos a... Es que hoy ha sido día de utilizar la función izquierda. Miren, ¿qué hace la función izquierda? Devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Eso es lo que hace la función de izquierda, ¿verdad? Se la voy a explicar por aquí en su forma simple. Por ejemplo, si usted dice, yo me quiero traer Carla, ¿verdad? De esa celda de V6, entonces usted utiliza la función izquierda. Y los argumentos son texto, que es la celda de donde se quiere traer esos caracteres. Y luego el número de caracteres que usted se quiere traer. Yo me quiero traer K, ¿verdad? La K y la A. Entonces yo le coloco el número de caracteres que me quiero traer, 2. Eso hace la función izquierda. Traerse el número de caracteres de una determinada celda. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Utilizar la función izquierda. Utilizar la función izquierda para indicarle que me saque de la celda V6, ¿verdad? Que es a donde tengo el nombre de esta estudiante, digamos, V6. ¿Cuántos caracteres me quiero traer? Me quiero traer uno nada más. O sea, la K. Cierro paréntesis y ahora lo quiero concatenar. ¿Vale? Voy a concatenar de nuevo la función izquierda para indicarle que se traiga de la C6. O sea, ¿dónde está el apellido? ¿Qué quiero de la celda donde está el apellido? Quiero una letra del nombre, la primera letra del nombre y la primera letra del apellido. ¿Sí? Cierro paréntesis y ahora lo voy a concatenar. ¿Con qué? Lo quiero concatenar. O sea, unir la primera letra del nombre, la primera letra del apellido a el código 001. Cierro comillas. ¿Qué pasó? Izquierda, C1. Vamos a ver. ¿Qué es lo que me generó? Vamos a ver, como que me daba por ahí un error. La celda tiene restricciones de validación de datos, quizás. Quiero ver, espérame, espérame. Vamos a verla si tiene validación. No, creo que la estaba haciendo acá. Quiero ver, creo que ese era el error que me dio. Sí, ese era el error que me dio. No me lo abrió. Vamos a ver. Aquí vamos a ir a ver si tiene validación para evitar que estemos trabajando. Quiero ver si esta celda tiene validación de datos. A veces sí, ya tienen algún, ahí está. Tiene una función y está súper larga. Entonces, no es solo la función que vamos a establecer, sino que tiene esta otra función. Miren, utilizando, ¿verdad? La función y largo de la A6 para que podamos establecer todo eso. Entonces, por cuestión de tiempo, voy a dejar esto. Ustedes lo tienen ahí y lo pueden ver. Vamos a dejar acá sin colocar el código, ¿verdad? Porque no vamos a tener mucho tiempo para analizar toda esa función. Vamos a venir entonces a establecer lo que son los módulos y lo que son las fechas, ¿verdad? Todo lo demás. Las notas, dice, deben de ser entre 1 y 10, pero nota 1 y 10 es demasiado baja, ¿verdad? Entonces, no. Acá, miren, ya tenemos la lista para que podamos establecer lo que son los módulos, ¿verdad? Que cada participante ha realizado. Entonces, vamos a verlos y aquí está ya la lista, ¿verdad? La lista se ha hecho con los que están acá agregando estas tres celdas. Entonces, acá vamos a establecer la validación porque ahorita si no tenemos validación, ¿verdad? Cualquier valor, pues, tiene que ser un número entero y vamos a digitar como mínimo, pues, que sea 6, ¿verdad? Y el máximo que sea 10 para que no nos queden las notas tan bajas. Vamos a colocarle también el mensaje de entrada, ¿verdad? Donde vamos a establecer las notas. Nota mínima, 6. Bueno, la nota máxima, pues, ya se sabe que es 10, ¿verdad? No creo que sea necesario establecer una nota máxima. Entonces, aquí ya se sabe, ¿verdad? Que los estudiantes deben de tener una nota mínima de 6. 6, si podemos establecer 8, 7, 9, 10, 9, 5.50, nada, ¿verdad? No hay cómo. Y aquí, pues, en estos casos de las notas, sí es bien recomendado establecer ese mensaje de error alto para no dejar, pues, que se puedan agregar notas inferiores, ¿verdad? 9, y aquí 10. Entonces, ahí ya tenemos ya las notas. Y ahora, pues, vamos a sacar el promedio. El promedio, ¿verdad? Utilizamos la función promedio. Y aquí agregamos esta referencia de celdas, que es la E y la F. Y aquí, pues, lo podemos arrastrar, ¿verdad? Ahí están ya los promedios. Y aquí agregamos el estado, ¿cuál va a ser? Utilicemos la función sí. Igual sí. Vamos a ver. Igual sí. Igual sí. Hoy sí. Sí, ¿verdad? G6. Es mayor o igual a 8. Punto y coma. Entonces, la condición va a ser aprobado. Punto y coma. Y, pues, si es menor, ¿verdad? La condición, el valor sí falso, pues, que sea reprobado. Reprobado, ¿verdad? Para aquellos que tengan una nota menor. Y aquí, pues, el primero está reprobado. Y todos los demás son aprobados. Las fechas, ahora sí vamos a establecer, ¿verdad? Una validación de fechas. Vamos aquí con las fechas. Una fecha inicial, pues, igual, ¿verdad? Que pongamos del 15 del primero del 2023. Igual aquí, 15 del 3 del 2023. Entonces, notas. Igual, no le puse aquí lo que era el mensaje de entrada, ¿verdad? Pero tenemos que establecer fechas, como por ejemplo, 20 del primero del 2023. Ahí estamos bien, ¿verdad? 20 de febrero del 2023. Estamos bien. 20 del 3 del 2023. No, ¿verdad? No incluíamos en las fechas. Y entonces, ¿hasta qué fecha llegamos? Ahí es donde sí nos funciona lo que es el mensaje de entrada. Para decir que tenemos del 15 de enero al 15 de marzo. Ingrese una fecha del 15 de enero al 15 de marzo del año en curso, ¿verdad? Ahí sí, ya decimos, ¿no? Pues, entonces, 20 no puedo poner, ¿verdad? Porque ya tenemos el mensaje de entrada. Con los números de teléfono, ¿cómo queremos? Aquí podemos establecer esto. Miren, vamos a ir a establecer una validación que no hemos decidido, que es la longitud del texto entre igual a. ¿Qué establecemos igual a? Que únicamente tiene que ser un número que cumpla con esa condición, la longitud del texto. ¿Cuántos números tienen los números de teléfono? Ocho. Ocho. Pero de una vez queremos que agreguen el código de área, que el código de área son tres, ¿verdad? Entonces, queremos que la longitud mayor del texto sea 11. Mira. Aceptar. Pero entonces, vamos a ver. Vamos a ir a poner el mensaje de entrada. Le vamos a colocar. Ingrese, área y número de teléfono sin guión. Ingrese, código de área. Vamos a ver. Código de área y número de teléfono sin guión. Así, mira. Entonces, ¿cómo lo va a colocar la gente? 503, digamos. 79. 95. 04. 75. Así lo van a colocar. Sí, así lo van a colocar. Pero una cosa es cómo la gente introduzca los datos dentro de las celdas y otra muy aparte, cómo nosotros queremos que los datos se visualicen. Eso se elige acá, mire. Vamos a seleccionar estas celdas y aquí en la pestaña, aquí nos podemos ir a través de general. Acá donde dice más formato de número o de una vez se viene con este iniciador de cuadro de diálogo. En los formatos de celda, usted puede elegir cómo quiere que se vea el formato o los datos que usted ingresa en las celdas. Aquí hay un ejemplo, mire. Así quiero que se vean los datos ingresados dentro de la celda. Pero cuando la gente los ingrese, yo quiero que los ingrese de corrido. Los 11 dígitos, el código de área y los 8 números que tiene su teléfono. Entonces le hago clic en aceptar, mire. Ahora, la gente no puede venir y colocar el paréntesis para escribir 503, dar un espacio y escribir 75, 25, 84, 96. Porque dice que sin guión, ¿verdad? No, ellos no van a poder hacer eso. La gente tiene que venir y escribir, ¿verdad? 503, 79, 98, 55, 24. Los 11 dígitos. Y el formato de la celda se los va a mostrar de esta manera. Por eso le digo, siempre que estamos ingresando datos en las celdas, tenemos que estar pendientes de esta celda donde nos muestra, ¿verdad? Esto tiene un formato de personalizada. Esto tiene un formato de fecha. Si esta celda, a pesar de que tiene validación de datos, tiene un formato general, mire cómo se van a ver las fechas. Y usted puede escribir la fecha, una fecha correcta, ¿verdad? Por ejemplo, 25 de febrero del 2023. Ahí ya lo cambió, ¿verdad? Pero si yo vengo de nuevo y le pongo formato general, hay participantes en algunos cursos presenciales que comienzan a ingresar las fechas y le dicen a uno, mire, no sirve, mire cómo me está mostrando los números. Yo estoy ingresando la fecha correcta, o yo lo pongo con guión y él me lo pone con pleca, pero todo eso es acá, ¿verdad? En el formato de celda. Estos no son números malos, simplemente que la fecha pasada a números en general es eso. Entonces, que tengo que estar pendiente que esté, ¿verdad? Una fecha o una fecha larga también, mire. No estamos viendo el formato de las celdas, pero también, ¿verdad? Ya que estamos viendo lo de las fechas, mire. Usted ingresa una fecha corta, ¿verdad? 15 de marzo del 2023. Este no lo cambió, ¿verdad? Al formato de fecha larga, pero si queremos que nos los muestre, ¿qué día cayó, verdad? Solo sabemos la fecha, 20, pero no sabemos qué día es, mire. Entonces, cambiamos acá, ¿verdad? Al formato de fecha larga. Y si de nuevo, pues no, no nos interesa saber qué día, únicamente queremos la fecha, pues entonces, fecha corta, ¿verdad? Vamos a ver, no me agarro, ¿verdad? Vamos a ver. Fecha. Fecha corta. Me los está agarrando. Entonces, nos vamos de nuevo a acá. Y acá donde dice al formato de celdas y acá donde dice fecha, ¿verdad? Aquí está la fecha larga que tiene. Venimos a elegir la fecha corta o venimos a elegir la fecha en el formato este de guión, ¿verdad? Y ahí sí no nos lo le debería. Ahí está ya. Ahí está ya, mire. Entonces, ya no es solo fecha, sino que es un formato personalizado. 5 del 2 del 2023. Él se lo va a cambiar el guión porque es el formato en el que lo hemos establecido, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Aquí nos quedó pendiente lo del código. Yo se los compartí. Por ahí me olvidó esa función y es bastante larga, ¿verdad? Hay que sacarla y practicarla porque eso nos va a permitir, pero en general, ¿qué era lo que quería? Se lo voy a mostrar acá. Que la función izquierda, ¿verdad? Viniera a concatenarse. Vamos a ver. Igual, b6, punto y coma. Quiero 1. Quiero el código 1. Y aquí lo quiero concatenar de nuevo, ¿verdad? Con izquierda. Con la c6. Punto y coma 1. Ah, pero es que esto es para concatenar. Solo tenía que unirlos. Pero no quiero las dos palabras. Vamos a ver. Ahí está, mire. Carla Rivera, ¿verdad? Únicamente quiero la k y quiero la r. No quiero más. Ahora, diferente es si me pongo a concatenar, ¿verdad? Completamente. Miren el signo completo, ¿verdad? Sin establecer la izquierda para establecer la letra. Me va a unir el nombre con el apellido. Carla Rivera. Entonces, para esto se utiliza concatenar. Pero si le agregamos la función izquierda es para indicar cuántas letras de esa celda se va a traer. Bueno, esta ha sido la clase, ¿verdad? No vimos el video de la plataforma. Ustedes lo pueden por ahí poner. No lo quise reproducir porque tenía bastantes ejercicios que mostrarle y prefería avanzar acá, ¿verdad? Pero ustedes igual lo pueden ver que en esa plantilla es la que se trabaja. Uno, dos, tres, cuatro. Tienen laboratorio también para esta semana. Ahí va a estar lo que acabamos de estar trabajando. Terminamos, ¿verdad? Pasen una feliz noche. Vean el video, practiquen las fórmulas y nos conectamos de nuevo mañana a las ocho de la noche para continuar con este curso de Excel Intermedio en su tercera semana de clase, ¿verdad? Feliz noche para todos. Buenas noches, bendiciones. Gracias, buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches, Erika. Buenas noches, Yosemite Caravantes y a todos los demás que estuvieron conectados por ahí. Muchas gracias, ¿verdad? Por su tiempo. Hasta mañana.